y aquí estamos de vuelta y... ... empecé en directo porque esto que se quemaba ese seguramente pasa algo... ...que se quemaba eso... joder... ...que se quema... ...que se quema... ...quien se quema... ...que ha pasado,que ha pasado... ...que se quema... Oswin? ¿Dónde está Oswin? ¿Alguien ha visto él? Creo que he visto a él ir a la pala... ¿Qué? El fuego... ¿No está blindado? No hay nadie que se quede. No es tan sencillo. La mayoría están miedo. El barrio se vuelve a la risa... ...no toma de prisiones. Mi hermano está en la pala... ¡Tenemos que salvarlo! ¡Era a la vida! ¡Era a la pala! ¡Era a la pala! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer! ¡Para ahora! ¡Para rápido! ¡A eso voy, Manuel! ¡No te mueras, Manolo! ¡Estoy aquí! ¿Dónde está? ¡Era a la pala! ¡Era a la pala! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Era aquí uno se quema! ¡Pita el medio! ¡Vamos, tierras! ¡Que abro la puta puerta! ¡Fuera aquí uno se quede! ¡Fuera aquí uno se quede! ¡Fuera aquí uno se quede! ¡CPen! Ha ha ha! Con un héroe en nuestra mente. Tú has perdido una barra de Lirian. Sé que tu esposa se llevó. ¿Era fue antes o después que te haciéndolo a un poe? ¿Qué te sugerirías? No me hagas como una mierda. Te haciéndolo a los años. Finalmente, ellos tuvieron suficiente y se haciéndolo. ¿Eso es cierto? ¡Ahhh! El mazo de la escuadra Perdón, no lo he salvado No 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 Me niego a que se muera el mazo de la escuadra Me niego Me niego No quiero salvarlo Que quiero que parezca lo salvó Y sabía que Ciri había sido la invitación del barrio del barrio Un guerrero local Y que hubiera parado con una deuda Estoy de vuelta A ver si gargallón Ey No, más para atrás Mierda Está haciendo una misión secundaria Espero que no se guardara desde ahí Porque si no Vamos a tener un problemilla Si no 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 aprendió nada de los cuerpos del espío, pero los Wraiths han fallado a encontrar sus notas. Geralt las leó y sabía que Ciri había sido una invitada de la baroneta, una lucha local. Y que hubiera quarreado con una deuda. Que es para hoy Willyrein. Por cierto, todos los que estéis viendo el director ahora mismo, seguirme ahí al botón, darle al botón. Que no os cuesta nada, hombre. Vale, de aquí mejor. ¡Corre! 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 Barón, que se fumas acá la piñata que no veas. ¡Barón de mierda! Que no, que no quiero mirar esto ahora. ¡Eso ya lo hemos visto! ¡Venga, voy! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer! ¡Corre ahora! ¿No se pueden salvarlo ahora? Un momento. Que no me fío. Vale. ¡Gracias! Mucha de agua. Tengo que correr. Algo la cerca. Algo está por aquí. ¡Lo puedo salir de la barra! Me ha caído. Algo pasa por aquí. Se va a caer. ¡Los capitan, se caeran! ¡Esrás que no se muestra! Hay un buen escuadrado. ¡Gracias de abajo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Dios, de nuevo! ¡Bien! ¡Dios! ¡Bien que viva,쪽! ¡Bien! 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 El monstruo escuadrado no lo encuentro. A ver, el monstruo escuadrado está aquí dentro o solo debe abrir la puerta para salvarlo. ¿Quién está? ¿Aquí está? ¿Quién está? ¿Dónde estás? ¿Quién está? ¿Quién está? Que no lo encuentro. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Mira, hay que buscar la señal. ¡Ah, que me quemó! ¿Quién está abajo? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? No se lo siento Estoy aquí ¿Dónde está el mozo de los cojones? Yo no lo veo Yo creo que está aquí dentro Está en algún sitio y yo no sé dónde está ¿Dónde está el mozo de los cojones? ¿Qué vas a hacer con la cara que tienes tú, Wayne? Seguimos de mí, ¿no? El tiempo ha terminado esto Tenemos que hablar ¿Qué? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Yo nunca leo un dedo a Tamara. No una vez. Y en Ana. Eso es una historia otra. Ella siempre sabía cómo leo a la cara. ¿Cómo leo a la cara a la cara a la cara a la cara? ¿Cómo leo a la cara a la cara a la cara a la cara? Las zapas nunca se han dado. 20 años nos conocimos. Ella me ha visto llena y llena. Ella estaba allí para me reunirme cuando me regalé la victoria. Ella estaba allí para me empujar en la muerte. Como nadie otra. Ella sabía dónde prescribir, dónde prescribir, para que se le quiera. ¿Crees que ella? ¿Por eso? ¿Por criticar a ti? ¡Oh, puro! No tienes una idea, ¿no? Bueno, quizás te lo diré un día. Un día, pero no hoy. ¿Y a tu hija? ¿Por qué no, eh? ¿Espérate de creer que eres un padre amable de Tamara? Después de esa escena en el tribunal? Estás libre de creer lo que quieras. Pero ella siempre era la árbol de mi ojo. Ella tenía la rueda del lugar. Prega a alguien. Ella rodeaba los huesos, montaba con los hombres. A veces, los acompañaba en sus ruedas. Y ellos le sentían a ella cuando me volví a una rabia. Porque solo ella me podía calmar. Hacer suena como que ella ha llevado una vida hermosa. Si eso es el caso, ¿por qué corra? No necesitaría a ti si lo sabía. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Sabías que se había salido desde el principio? Sí, lo sabía. ¿Por qué no me dijiste? He gastado mi tiempo. Decía que había... Decía que había problemas. No podía controlar a mi esposa, a mi hija... ¿Qué tipo de maldita me llevarías a mí? Lo ha hecho ahí el segundo. ¿Qué ha pasado? Dime. Yo estaba en la misma tres días. Ana vino a mí, dijo que estaban leaving. Yo les pregunto a quedarse. No lo escuché. Yo intenté detenerlo. Yo intenté detenerla. Ella se arruinó como una tía. Nosotros peleábamos. Ella cayó. La última cosa que me recuerdo. Yo me levanté en la mañana. Las brechas pesadas con mi esposa. Una gran caja en mi cabeza. Sinceramente, ellos se han ido. ¿Sabías lo que es así, Witcher? No. ¿Cómo te lo podías? Yo me dejé nada. 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 Solo la botella. Si la chavala lo vio. Si la chavala lo vio. ¿Lo de la pelea o qué? ¿Qué? 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 Estaba en el cuello queaged y suCanamar la craja. ¿Qué? ¿Qué pasa luego? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego? 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 ¿Puedes dar el niño un nombre? No. ¿Por qué no? Un error. Names son poderosos. Aquí es el lugar. 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 aquí es el lugar.